60.000 personas, un poco más también, en el quinto show de Coldplay en la ciudad de Buenos Aires, en la cancha de River, subió a cantar con toda la banda. Increíble porque, claro, era sorpresa, solo que con las redes y todo lo que iba circulando a la tarde y la prueba de sonido y el ensayo previo que tuvieron, tan, tan sorpresa nos fue. Miren, cantó dos canciones, primero Let Somebody Go, una canción del último disco de Coldplay, Music of Spirits, que esa canción en el disco la canta Selena Gomez, así que hizo de Selena, pongámosle. Y Carnihueso también, que es de ella, la cantó y él estaba ahí en el piano. Bueno, un momento para los fans de Teenie, que estaban ahí también, y fans de Coldplay, ni les cuento. ¡Qué linda canción! Bueno, ¿qué dijo Teenie? Sigo sin poder creerlo, gracias desde lo más profundo de mi corazón por esta oportunidad, fue la noche más inolvidable de mi vida. Nada ha superado esto entonces, esto ha sido lo más fuerte que ha vivido en toda su vida, según Teenie. Bueno, Coldplay de alguna manera siempre hace esto, ¿no? De invitar, Manuel Turizo lo invitó en Bogotá y así va haciendo estos cruces.